Buenos días Bolivia, bienvenidos a nuestro sector de sano y sabroso. En este sector te vamos a simple dar datos de los alimentos que tenemos en casa o tenemos en el mercado. En este caso vamos a hablar del repollo. ¿A quién no le gusta el repollo? Qué delicioso, tenemos el verde, tenemos el morado y tienen un sinfín de beneficios. Por ejemplo, desintoxica la sangre, reduce el colesterol y el ácido úrico. Es una fuente abundante de fibra. Para aquellos que hacen ejercicio, pues desarrolla el músculo. Aquellos que tienen A-vitaminosis, no se preocupen porque eso tiene vitamina A, vitamina E, vitamina C. Aparte de eso, es un buen antioxidante y antiinflamatorio. Favorece el tracto intestinal y el sistema digestivo. Aparte, alivia las úlceras estomacales. Relaja el sistema nervioso, brinda energía. O sea, no podemos decir que no es un buen alimento. Aparte de eso, te mejora el sistema cardiovascular. Es por eso que ahora en casa no puedes dejar de tener un rico repollo, hacerte un buen chucrut o hacerte un acompañamiento, ¿no? Y ahora que estamos en carnavales, el pucherito no tiene por qué faltarle el repollo. Y de esta manera, terminamos nuestro sector de San Luis Sabroso.